Los colaboradores también, en videos de todos ellos, y siempre son interesantes. Y estamos en vivo, 275-56-34 y 800-590-2900. Comuníquese con nosotros y por lo pronto vámonos a la paración bonita del día o habrá palabra. Hola, para. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Alexander Pope. Siéntate así, al frente un poco. Ahí. Cuatro. Sí. Tres. Esto está muy bueno y lo dijo Alexander Pope. Y es cierto, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Es cierto, ¿verdad chicos? Dicen que todos en la vida decimos mentiritas, ¿no? Que a veces son mentiras piadosas, pequeñas mentiras. La realidad es que son mentiras. Y sí, habemos personas, por ejemplo yo, como Sherlock Holmes, que me gusta así como darle cuenta o estarle sacando a las personas cuando están diciendo una mentira. Entonces, bueno, para los expertos en descubrir mentiras es muy, muy fácil hacer caer al mentiroso. Entonces, por ejemplo, las mujeres somos como muy expertas en ese tema, ¿no? Mi querida Diana Márquez, nadie nos mienta a nosotras. Casi nadie, no es fácil que nos digan una mentira y entonces pues empiezas a preguntar, ay, ¿qué tal? ¿Has ido a tal lugar? Y ellos te dijeron que fueron a ese lugar y entonces resulta que nunca habían ido. Oye, ¿y cuando fuiste a este lugar qué comiste? Y cositas así, detalles. Entonces, todos esos detalles, si se los saca el descubridor de mentiras, imagínense, el mentiroso las tiene que estar en 20, en 20, en 20, una nueva, una nueva y una nueva, hasta que se hace como una gran y terrible bola de nieve. Mejor no hay que decir mentiras, ni piadosas, ni medianas, ni de ningún tipo. Yo creo que lo mejor es siempre hablar con sinceridad, decir la verdad y por lo pronto irnos a analógicas. Que es cierto. Por cierto. Queridos, vamos a hablar sobre cómo mejorar la comunicación en la pareja. Es bien importante tomar en cuenta que si no hay comunicación, no hay absolutamente nada. Ya en los días pasados estuvimos platicando un poco sobre qué es lo que sucede cuando no hay una buena comunicación, no nada más en el hecho de, pues yo saber lo que le gusta, lo que quiere, o sea, pasar los momentos bonitos, sino cuando no hay una buena comunicación en los momentos, por ejemplo, de las cosas que nos disgustan. A veces, como que pasamos por alto las cosas, a veces las odiamos y nos vamos quedando con ese coraje, nos vamos quedando con la idea de, híjole, le voy a decir mañana, o si no le digo, bueno, a lo mejor se me va a pasar. La realidad es que cuando tenemos algo que no nos está gustando la relación, obviamente es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar aguantando o fingiendo algo que no nos agrada, que no nos gusta en absoluto. Entonces, hay muchas terapias, hay terapias en las que las parejas pueden aprender a comunicarse de una mejor manera. Hay personas que recomiendan que a lo mejor cada día vayas escribiendo lo que sí te gustó, lo que no te gustó, que no vayas hablando. Pero hay muchas personas que son muy dadas a no decir nada. Sobre todo, creo que, bueno, por ejemplo, aquí, ¿a quién tenemos de mujer que sea como más calladita? A Citlal y Yesenia también. Entonces, bueno, ellas en sus relaciones aquí de trabajo las vemos muy calladas. Yo no sé cómo están en sus relaciones de pareja. ¿Qué tal que Yesenia así es así como de que aquí se hace lo que yo digo y se acabó? O a lo mejor se queda callada y luego hay cosas que se van afectando. Por ejemplo, pues ya soy muy habladorcita, ¿no? Yo sí hablo fuerte, digo, claro, pero aún así hay cosas que uno como que por amor, por evitar un problema, por cualquier cosa, como que no las dices, ¿no? Entonces, acuérdense de no quedarse callados. A veces por evitar el pleito, por evitar la discusión, lo que estamos haciendo es hacerla mucho más grande. Así como lo de las mentiras, vamos haciendo que vaya explotando, que sea como una olla express y que de repente ya digamos, te voy a ir con la juventud y pasándose enfrenada porque tengo un año guardándome todo lo que no me gusta. Además, hay como les digo diferentes tipos de terapias y una terapia que es como muy recomendada se llama terapia contra las suposiciones. Esa a mí, la verdad, es que me llama la atención. Ahí está circulando, miren, ella siempre, 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 siempre está pues muy calladita. Pero fíjense, esa terapia de las suposiciones es una sesión de cine, por ejemplo, y ahí puedes hablar con tu pareja en un diálogo posterior sobre los valores de la trama, los personajes más interesantes, las emociones, el desenlace o cualquier valoración subjetiva. Entonces, por ejemplo, a lo que se refiere es que de repente llega la pareja, los ponen a ver así como alguna escena y en esa escena pueden darse cuenta qué piensa la pareja, qué piensa la otra persona. Por ejemplo, si la escena tiene que ver con el tener hijos, cómo los educan, si la escena tiene que ver con la infidelidad, si la escena tiene que ver, o sea, como que les están poniendo ciertas escenas donde obviamente, pues te vas a dar cuenta cuál es el pensar de tu pareja. Yo creo que lo que hagan, lo que hagan siempre, que lo hagan en conjunto y lo hagan también hablando y estando conscientes de que a veces tenemos sí que ceder, pero no ceder en lo que es incedible, por ejemplo, en la violencia, por ejemplo, en la infidelidad, por ejemplo, en las mentiras. Eso no se puede perdonar, pero por ejemplo, tenemos que salir de repente con que, ah, pues vámonos al partido del fútbol, ¿no? Y tenemos que ir y pues lo haces con cariño y con amor porque amas a la persona y luego les toca a ellos ir al ballet o al teatro o a la ópera. Claro que sí, Cristian, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Acuérdense, es bien importante la comunicación y no se quede en guardado absolutamente nada. Más vale, ¿cómo decía mi abuelita? Más vale una colorada que 100 descoloridas. Creo que así va, creo que así va. Más vale una colorada que 100 descoloridas y dejar bien claro lo que queremos, lo que no queremos, establecer límites y demás. Y hablando de límites, pues vámonos al violento. Ahí está el violentómetro y tenemos derecho a vivir sin violencia. Estamos viendo cada vez más actos de violencia. De repente nos damos cuenta que esto va creciendo, va un aumento, a lo mejor no estamos visibilizando mucho más, pero sí es importante que nos demos cuenta desde el momento en que estamos educando a nuestros hijos que tenemos que hacerlo con bases de valores, con bases en respeto, con bases en equidad, porque por eso es que de repente para algunas personas pareciera como que las mujeres no tenemos tanto valor, como que las mujeres somos objetos y eso no es así. Pero nosotras tenemos que empezar, nosotras, en nuestras relaciones, por darnos ese valor. Cuando algo sucede, cuando algo no nos gusta, cuando vemos algunas de estas acciones pasivo-agresivas, de inmediato hay que establecer el límite, marcar este momento de no más y pedir ayuda, porque en muchos casos pensamos que podemos ir adelante solas, pensamos que sabemos hacerlo, pero es complejo, es complicado. A veces está el amor, a veces está el miedo a quedarte sola, a veces está la costumbre, el pensar que así es normal. Entonces, por eso es que siempre está esta recomendación, para que marquen el 800-108-4053 y pidan ayuda a mujeres, por favor háganlo, porque es importante que además haya ayuda de manera integral. Entonces, ya una vez que lo tienen, también pueden bajar la aplicación de la red naranja gratuita en su teléfono sistema Android y además puede también revisar toda la información de Cipina Edomex en Twitter, Cipina Edomex en Facebook. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ahí vienen herramientas para empezar a educar a nuestros hijos con base en lo que le mencionaba, con base en valores, con base en respeto y con base en equidad. Y además tener una comunicación amplia. Cuando hablamos de relaciones de pareja donde no es buena la comunicación, es probable que desde la infancia, que desde la educación, desde la primera formación con nuestros padres, no hubo una buena comunicación y no estamos acostumbrados a tenerla con las demás personas. Entonces, pues ya que tiene toda esta información, por favor apúntele, no está nada difícil. Y el bajar esta aplicación de la red naranja también le insisto, que es bueno porque pues pueden ayudarse a sí mismas o ayudar a alguna mujer que está en peligro. Por lo pronto, nos vamos a ir a un corte, Miquelio Cristian, y regresamos súper rápido. Bueno, seguimos. Vamos a la cámara.